Mis queridos niños y niñas, otra semana más vamos a aprender muchas posturitas que yo sé que os encantan. Bien, la postura de esta semana se llama la doma, pero la doma al bals, ¿vale? La semana pasada vimos que la chica estaba así, aunque bueno, horcajadas, ¿vale? Disfrutando. Pero en el albals, ¿cómo va a estar? Dando la espalda al chico. Así que es la modelo. Que me gusta darte la espalda. Ahí, ponte así. Es súper placentero porque el chico tiene una vista de la chica moviéndose que es espectacular. Y la chica puede controlar el movimiento a las mismas labillas. A veces el chico se puede usar el cuello, tocar los pechos, vamos a hacer una auténtica pasada. Ya sabéis, practicar que es la única forma de mejorar dulces y placer de los sueños.